La, 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 la El alba me sorprendió Contando las líneas de luz que dejan tus persianas No puedo dejarte mirar Tu espalda rayada de sol Saber que estas años luz Siendo la chica de al lado Lo que conoces de mí Son solo las piezas del puzzle que puedo mostrarte Me falta un pedazo de ti Un gestor para rogarte que dejes de verme Pues el chico de al lado Entre tanto los dos Desayunamos miradas cada mañana Mientras tanto los dos Yendo con puertas que no se abrirán para mí Son ese chico de al lado Y cuando el tiempo pasó Desengañado no pude seguir esperando Tengo que conformar No habrá señal ni lugar Y es que tú simplemente Eres la chica de al lado Eres la chica de al lado De la habitación de al lado De la habitación de al lado Voy a presentar a esta pedazo de banda En la bandería Goico Martínez Al bajo Adrián Bartol La guitarra Alfonso Samos Al teclado Y en la dirección musical Víctor Elías A toda mecha A toda mecha Voy a toda mecha A toda mecha A toda mecha Tú no te hagas de estrecha Y a todo el equipo Que nos rodea esta noche Y hace posible este concierto Empezando por la gente De la sala de la Riviera A nuestro equipo Ahí están Pipo A los mandos de la mesa de sonido Miki en las luces Antonio Aquí lo tengo En monitores Y a Javi Márquez Y a Lomba Y al Ángel Velasco Y a David Castillo Y a José Lu Y a Andrés Y a Dara Y a Alba Me cago en la leche Y a vosotros ¡Vamos a vosotras!